Eric, el tercero de los calcaño, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. El novelista del destino, de las coincidencias y del submundo de Nueva York. Paul Oster anuncia su máximo retiro del mundo, entre comillas. Cuando uno trata de escribir sobre asuntos internacionales, está impelido buscar diferentes fuentes, y cuando trata de decir algo, trata uno, en el momento de escribir, de tener la misma información de orígenes disímiles y hasta contradictorios. Esto obviamente fuera del mundo Google, la vida cuenta que Google cancela el acceso a diarios que pueden ser del sur global, y por lo tanto, me instalé en la computadora el Yandex. Así que, en recuerdo del día de la victoria de ayer, instálese también su Yandex, que es un verdadero T34, buscando cuestiones. Y entonces me encontré con este artículo. En el primero de mayo, el poeta norteamericano, cuentista, guionista y novelista, famoso por las palabras que le dio la ciudad de Nueva York, habitada por marginales y personajes perdidos, sus preocupaciones filosóficas, sus reflexiones sobre la muerte, la pérdida, la identidad, la memoria y el sentido, de repente se han apagado. Lo que es cierto es que hemos perdido uno de los más grandes maestros en el arte de la narración, que deja atrás de él más de 40 trabajos traducidos en más de 40 lenguajes. Claro, muchas veces, para los que no hablamos idiomas exóticos, hay que traducirlo al inglés. Y Yandex, instálelo, como dije, en su computadora, en su smartphone, en donde quiera, pero instálelo, tiene un traductor al inglés que es muy bueno, realmente muy bueno y muy rápido. Y entonces caí sobre esta evocación de Paul Astor, y con declaraciones del propio Paul, la muerte es una parte de la vida, es inevitable, pero no es el fin de todo. Nuestros trabajos y memorias quedan vivos después de nuestra partida. Menciona a la compañera de Oster, habla de la vida, del estilo tan particular, de la evolución de la escritura, de la trilogía de Nueva York, de... a ver, ¿cómo decir? Este sentido de conexión con los extraños, dice Oster, es la razón que la escritura no morirá jamás, pese a todas las horribles predicciones que han sido dichas acerca del futuro de la literatura. Me parece además que eso es una opinión bastante corta. El mundo de la escritura también es un mundo más agradable, que quede ser la bienvenida. Escribir es papel, un montón de papel con palabras que luego se imprimen en ese papel. Y esas palabras están puestas por el lápiz de alguien para hablarle a los otros. Es el único lugar en el mundo, en mi opinión, dice Paul Oster, donde dos completos extraños pueden encontrarse al nivel más íntimo, al nivel más profundo. Es la única cosa que confirma nuestra humanidad común. Ese es el poder de la escritura. Y digo que es extraño porque este artículo lo escribió el viernes 3 de mayo, Ahmed Dhaka. ¿Quién es Ahmed Dhaka? Bueno, con ese nombre le pueden decir el turco, cometiendo la misma imprudencia que le atribuyó ese carácter, esa turquidad, a todo aquel que viniera de las tierras sirio-libanesas en tiempos del Imperio Otomano. Este Ahmed Dhaka escribe en el diario Al-Akbar, que significa la información, creo, o la noticia, y es un diario cercano a Hezbollah, un diario libanés. Y me quedé, donde que frecuento, justamente para tener noticias de cómo va el conflicto ahí en Medio Oriente. Y me encontré con este excelente artículo, que obviamente es una oda a Paul Oster, bien justificada, que demuestra que esta cuestión de civilización y barbarie habría que ver cuánta barbarie hay en la civilización y cuánto de civilización hay en la supuesta barbarie. Y al mismo tiempo, al leer el artículo, me daba cuenta que la evocación tan perfecta de Paul Oster hacía que uno se sintiera en una situación de profunda reflexión común con la persona que lo escribió. Así como uno se siente leyendo los libros, no solo de Paul Oster, sino de los demás, se siente en intimidad con lo que escribe el escritor, así como esta sorpresa de sentirse también compartiendo conceptos acerca de ese gran escritor, y mostrando que las personas, que quizás también están del otro lado del mundo y tienen sus problemas y sus vidas y sus complicaciones, pueden llevar a una reflexión a un nivel universal. Y nosotros sabemos que lo nacional es lo universal visto desde acá. Y como este diario, cercano a uno de los grupos que se denuncian constantemente por el mundo, es capaz de establecer una reflexión acerca de un autor tan norteamericano, tan profundamente neoyorquino, tan exceso en su escritura, y reconocer y disfrutar. Bueno, sé que quería compartir también esta cuestión, yo me lo amigo Oster, y también comentar que en las próximas semanas hablaremos sobre todo de literatura francesa, que es obviamente lo que más me gusta después de la literatura en castellano. Voy a empezar, había cuenta que no nos fue muy bien en la altura de La Paz, no estuvimos a la altura, cuac, de estudiantes. Voy a empezar con la delantera de la literatura francesa del siglo XIX, que tiene a Flaubert como en la punta derecha, a Balzac como nuevo goleador de área, y a Stendhal, obviamente, en la punta izquierda, para desbordar. Estos tres personajes, Stendhal, Balzac, Flaubert, también nos invitan a la reflexión íntima al leerlos. Vaya, si Rojo y Negro es precisamente una de las primeras novelas psicológicas, donde el omnisciente narrador nos cuenta las tribulaciones sentimentales y emocionales de cada uno de los personajes. Por supuesto, Stendhal, que fue soldado primero de Napoleón, después fue funcionario del gran ejército francés, que hizo toda la campaña de Rusia, que llegó hasta Moscú y volvió, vivió para contarla, pero era una época en la cual el enemigo era el ruso, como podía ser el austríaco o el inglés, pero no había odio. De hecho, después de la caída de Napoleón, Stendhal, escribe o sobrevive, gracias a los artículos de literatura que publica en una revista inglesa, no hubiesen conocido, hay que matarlos a todos, rusos empobrecedores, van a correr en culo, bueno, al final los que corrieran en culo fueron los franceses en la retirada de Rusia, pero Stendhal mismo se lamenta que él en Moscú, en el saqueo de la ciudad, lo único que pudo afanarse fue un libro en francés en honor a Voltaire. Dice, che, mirá, lo único que me trajo de Rusia fue esto. También un sólido dolor de cabeza. Y es, junto con los dos otros, Balzac y Flaubert, una de las grandes cumbres de la literatura, con estilos de trabajo muy distintos. Stendhal era un tipo que escribía todo el tiempo, a veces en la riqueza, a veces en la miseria. Tenía un diario, tenía anotaciones, como venía de la política, también tenía muchas maneras de llamar las cosas por su nombre, pero disfrazadas. Usaba mucho el inglés, usaba mucho el idioma inglés, quizás porque era más compacto, más seco. La verdad, la áspera verdad, es lo que nos dice Stendhal citando a Danton. Balzac es el trabajador, Balzac es el industrial. Balzac también, corrido por todas las deudas que tomaba como cuadra cualquier buen caballero, escribía de estajo. Se levantaba tarde, revisaba hasta el cansancio, las pruebas de imprenta, las corregía, tanto que los tipógrafos de las imprentas donde Balzac imprimía sus novelas, le pidieron al patrón un extra, porque realmente, trabajar con los manuscritos, y después con las correcciones de Balzac, era impresionante. El tipo realmente, uno ve las pruebas de imprenta y están todas tachadas, subrayadas, palabras cambiadas, bueno, un trabajo que, por supuesto, el sindicato de tipógrafos debe haber logrado mejores condiciones, gracias a eso. Tan perseguido estaba Balzac por sus acreedores, que se mudó muchísimo a través de París, y una de las casas que más prefería era una que tenía salida por dos calles, cuando llegaban los acreedores por una, se iba por la otra. Y Flaubert, en cambio, es el más solvente. De los tres, su padre era médico, nació de Rouen, en Francia, y el ser médico tenía un buen pasar, y él tuvo bastante plata hasta el fin de sus días. Y en él, la escritura era un trabajo de orfebrería. Tenía una gran galería, o usaba una gran galería, o la había mandado a construir, no sé, a la que le llamaba el gritadero, lo que lo guaba, donde iba con sus papeles, con sus manuscritos, y gritaba lo que había escrito para ver cómo sonaba. Era un tipo que podía, en una frase ya podía ponernos en contexto, por ejemplo, cito la primera parte de Salambó, era en Mégara, en los orgullos de Cartago, en los jardines de Amílcar. Entonces, de repente, es una frase, estábamos transportados a la antigüedad, a Mégara, en los orgullos de Cartago, en los jardines de Amílcar, el papá de Aníbal, y ya con eso, damos un salto en el espacio-tiempo, y nos metemos ahí, junto con unos mercenarios que se quieren rebelar contra los cartagineses que han perdido la primera guerra pública. Son punibles. Y por eso mismo, en esta evocación, Flaubert viene más en la segunda mitad del siglo XIX, Stendhal y Balzac son más en la primera mitad. Balzac ya era en eminencia, cuando Stendhal era un desconocido. Le manda, Stendhal era el admirador de Balzac, y le mandaba algunos manuscritos, Balzac le sugería algunas correcciones que Stendhal incorporaba. Quiero decir, no había esa soberbia, supuestamente, de, ah, yo escribí este y no quiero que nadie lo toque. Estas tres situaciones, la de Stendhal y la novela psicológica, la de Balzac y la pintura del mundo, con la comedia humana, tenemos más que el catálogo de cómo se puede subir a la sociedad o caer. O cómo hay gente que sube y cómo hay gente que baja. Y hay de todo. Desde el industrioso médico, que trabaja y trabaja, el doctor Bianchón, que aparece en varias de sus novelas, hasta la revista Político, Rastignac, hasta las hijas del Per Goriot, un enriquecido con el comercio de guerra, abandonado después por su familia, hasta Botrán, una especie de policía malhechor. Entonces, Flaubert, su Madame Bovary, que cuando escribe, él dice, yo siento el gusto de lo que está ingiriendo Madame Bovary en este momento. Es decir, yo soy Madame Bovary. Esa relación íntima que se establece entre escritor y lector, que nos remite, por supuesto, a Paul Oster y el artículo del amigo Baca, hace que el mundo de la literatura sea el mundo en el cual uno puede viajar. Uno puede viajar permanentemente. ¿Y cuál es el objetivo del viaje? Incluso el literario. Si no es, después de cerrado el libro y abandonado ese universo que quisiéramos reencontrar pronto de un libro que nos ha gustado, sino el de mirar a la propia sociedad, no solo a la propia literatura, sino a la propia sociedad y constatar también que los deseos y las envidias, que los grandes gestos y las bajezas, también han acompañado al ser humano en su paso por la sociedad. Así que nos quedaremos en este convite a explorar la literatura francesa del siglo XIX, que lejos de ser algo lejano, creo que es algo de una urgente actualidad que podemos perfectamente poner en contexto en lo que vivimos. Estendal decía que escribir es como comprar un billete de lotería que va a salir, que se va a sortear dentro de un siglo. Si me leen dentro de un siglo, entonces habré ganado. Claro, nunca lo sabría. Pero fallecido en los años 1840, creo en 1845, en el cementerio de Montparnasse, donde está enterrado Estendal, hay una gran... como un obelisco, donde dice a Estendal sus amigos de 1880. Efectivamente, ganó la literatura, pudo ser leído. Estableció esa relación íntima. Otro autor del... del... de la época, creo que era Oberman, no me acuerdo. O Oberman se llamaba... No sé si Oberman era el título o el autor. Dice algo que nos viene bien a todos los argentinos hoy, y particularmente a los peronistas, y particularmente a la dirigencia política. Si la nada ha de esperarnos, actuamos de forma tal que sea una injusticia. Por favor. Merci beaucoup. Chau, chau.